Las redes de Hispanoamérica están aquí en Nota Rías, que es verdad. Daniel Dersen exclusiva se confiesa en este programa. Nota Rías, que es verdad. Llega el momento que estábamos esperando una entrevista bien particular, una entrevista diferente a la que usted ha visto de Daniel Ders. Tuve la oportunidad de hacérsela y la vamos a presentar en este momento. Aquí en Nota Rías, que es verdad. Tengo invitado a Daniel Dersen, que no merece ya ningún tipo de presentación. Daniel, tú eres definitivamente el venezolano más querido. Le quitaste ya el puesto a Edgar Ramírez, imagínate tú. No, no sé si llego a tanto. ¿Cómo te trata Caracas? Cuéntanos. Estoy muy bien, estoy contento. Caracas me trata bien. Sí, bueno, he adquirido un montón de responsabilidades nuevas, en la cual sí noto que estoy un poquito cansado. Pero bien, o sea, todo dentro todavía con muy buen espíritu. O sea, es que es increíble sentir la alegría de la gente en la calle, especialmente por el deporte. Claro. Daniel, yo veo tu bicicleta, es muy sencilla, o sea, se ve muy básica. Sí, sí. Háblame de tu instrumento de trabajo, que yo veía gente con mejores bicicletas que la tuya. Yo no sé, pero ¿qué uso? No, no. Bueno, la bicicleta, sí. Lo que pasa es que mi bicicleta, o sea, mi bici es Ring 20 de freestyle, es mucho más sencilla en ese sentido. O sea, no es eléctrica, no tiene cambios. Pero dentro de mi mundo, sí, mi bicicleta es como el Ferrari de las bicicletas, porque yo tengo, o sea, yo uso otros materiales, mi cuadro es de titanio, mis velas son de titanio, los rayos, hay un montón de componentes pequeños. Uso unos cauchos de Kevlar, o sea, uso un montón de piezas muy técnicas que dentro de mi deporte, sí, mi bicicleta tal vez es una de las mejores por... Bueno, necesito una buena herramienta para hacer lo que hago. Pero en la bicicleta, sí. En la bicicleta me gustó que había gente de todo tipo de... O sea, de estatus social, de ideologías, de todo. O sea, había bicicletas, como la bicicleta de 15 mil dólares, como la bicicleta de 50 dólares. Y estaban todos ahí disfrutando y todos echando bromas. Así que me gustó mucho eso que... O sea, hay como un compartir dentro de la sociedad. Claro. Yo entiendo que el deporte que tú practicas es muy mental. Ahí tú hablas mucho de eso, de la preparación mental y de la estrategia. Habla menos de ese aspecto del deporte. ¿Cómo es que es una estrategia ante un jurado? ¿Cómo funciona eso? Sí, tuve que aprender un poco cómo usar mi cerebro. Porque al final, yo un día me di cuenta que es lo que iba a ser la diferencia. Porque todos podemos aprender... O sea, tienes... Si tú agarras la bicicleta hoy en día, o sea, en 20 años seguro puedes hacer un montón de las cosas que yo puedo hacer. Es la práctica de tiempo bajo tensión. Lo aprendes. Pero la parte psicológica es donde yo pensé que podía tener como una ventaja. Yo necesitaba varias cosas. Necesitaba saber cómo se sentía mi oponente. Necesitaba aprender a tener seguridad en mí. Necesitaba como saber leer la situación. Entonces, me puse a investigar de cómo manejar esa situación. Cómo aprender a que tu cerebro esté óptimo. Porque imagínate, hay veces que tú vas a competir y te acaban de dar una mala noticia y tienes que competir en momentos. Entonces, ¿cómo haces para que eso, si te saca de foco, poder volver a enfocarte en ese poco tiempo? Y ha sido una herramienta tremenda porque siento que ha marcado la diferencia en mi carrera. O sea, noto que, o sea, por lo menos en los Juegos Olímpicos yo llegué con una fortaleza mental bastante extensa. Porque aparte yo venía entrenando mucho. Entonces, si el cuerpo se siente bien, la mente también se siente bien. O sea, mi seguridad en los Juegos Olímpicos de verdad tenía tiempo sin sentimiento tan seguro. Sabía que iba a hacer todo y que todo me iba a salir. O sea, yo estaba en mi mejor momento a nivel psicológico también, no solo físico. Y es importante porque el lenguaje corporal tiene también mucho que ver. Y no solo dentro del deporte, o sea, te ayuda como a toda esa otra parte profesional. O sea, cómo comunicarte, cómo expresarte. Imagínate que todos tenemos ideas. Y yo necesito que mi cabeza me lo dé de una manera que yo te lo pueda explicar. Que tu cabeza lo entienda de una forma clara. Entonces, todo eso ha sido trabajos de años que lo empecé simplemente porque quería ver si podía tener un poquito de ventaja competitiva sobre mis competidores. Y se ha vuelto prácticamente la raíz de mi carrera. Claro. ¿Tú consideras que el australiano fue superior a ti? ¿Tú estás contento con esa calificación que te dieron en Tokio? Sí, es un poco complicado porque sí sé que él montó muy, muy bien. Y el único momento en la ronda que puedo decir, ok, aquí es donde él tal vez tiene un poquito más de puntaje. Es hacia el final de su línea. Que él toma como otro carril, por decirlo así. Y tocó un par de rampas que yo no toqué. No es que hizo gran cosa ahí, pero sí hizo algo y como que ató todo el circuito. ¿Qué le pasa? A él le consiguieron la réplica del circuito en su ciudad. Entonces, él llegó ya con la línea en su cabeza. Lo que tenía era que adaptarse un poco, acostumbrarse a las rampas por si algo era un poco diferente. Yo no, yo tuve que, o sea, verlo en un dibujo. Y cuando llegué, encontrarme que había un montón de rampas que golpeaban fuerte, que no estaban a medida correcta. Entonces, tuve como que invertir mucho tiempo en eso. Tuve que invertir mucho tiempo en la forma que iba a terminar mi escrutina. Porque, o sea, el ángulo en que las cosas estaban construidas no era el ángulo que yo pensé en la que iban a estar. Entonces, perdí mucho tiempo en eso cuando él llegó ya, o sea, directamente a acostumbrarse y a hacer ciertas cosas puntuales. Yo como pude, le traté de dar seguida a eso, ¿no? Traté como de tenerlo ahí y sé que él sentía esa presión. Porque él sabía que de todos los corredores que estaban ahí, yo iba por el oro también. Entonces, claro, es complicado. Yo creo que tal vez con otros jueces que aprecien, o sea, mi estilo de montar, a lo mejor sí hubiera ganado. Y creo que hubiera sido lo mismo. O sea, él no hubiera dicho, no, me robaron la medalla. Creo que los dos estamos contentos con nuestro montar. Creo que los dos estamos contentos con el resultado. Obviamente él va a estar más contento que yo. Pero sí, creo que los dos tenemos un respeto mutuo sobre las rondas que hicimos porque sabemos lo complicado que fue. Si los jueces, lo que sí sé es que si los jueces me hubiesen dado a mí en mi segunda ronda un mejor puntaje, dudo que ese chamo hubiera podido hacer su segunda ronda. Porque, o sea, yo lo puse en el lugar que necesitaba, pero los jueces lo vieron de otra manera. Bueno, yo, yo, tu trabajo fue extraordinario y justamente tú, tú te veías tan tranquilo y te la estabas vacilando. Pues yo creo que esa es parte de lo que también se premió ahí, ¿no? Y son, es una medalla maravillosa. ¿Cómo ha cambiado el deporte? O sea, ese es el MX, esos deportes como el skate, que nació en Dogtown y era un deporte de muchachos marihuaneros allá en Los Ángeles. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Qué tan exigente físicamente lo que tú haces? Sí, ha evolucionado un montón. Las rondas son más cortas, pero son más intensas. Antes tenías rondas de un minuto y medio, dos minutos, pero tú te parabas en el medio, respirabas. Te tomabas un agua y te lanzabas otra vez. Ahora no, ahora tienes un minuto y no puedes parar, no puedes cometer errores, tienes que ser preciso. Entonces sí, ha cambiado mucho y en esta última década la nueva generación se lo tomó mucho más en serio que la generación anterior. Entonces siempre están buscando como ese punto de ventaja, el cual, o sea, casi ahora en este momento es cómo haces que tu cuerpo esté más óptimo para competir. Entonces sí, lo que pasa también tienes el lado cultural, estás el lado competitivo que es como lo que tal vez el público se conecta más porque entiendes competencia. Pero hay un lado cultural que sigue siendo normal, o sea, tú sales de noche si quieres salir, vas y montas bici, tal vez más para videos, más para fotos. Pero sí, sí, ese lado es un poco más relax, es más todavía como era el BMX hace años. Entonces eso es lo que me gusta de mi deporte. Ahí ambos, están ambas partes, está la parte cultural, la parte más deportiva. Y sí, bueno, en el skate también, el skate aún más complicado que en el BMX. Ellos creo que son, tienen más facetas aún que nosotros. Mira, y háblanos del skate park donde estás trabajando ahorita, que bueno, hay medallistas ya también olímpicas que tú formaste. Y háblanos de ese deseo que tú tienes de pasar tu conocimiento. Yo en el 2015 abro mi parque allí en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Y cuando estaba construyendo, no sabía si hacerlo para mí y mis amigos profesionales o abrirlo para, bueno, todo el público. Termino, decido hacerlo para el público, lo cual ha sido genial y también mucho trabajo. Más trabajo de lo que pensé que iba a poder lidiar. Así que fueron unos años complicados tratar de entender mi flow de trabajo porque, bueno, yo todavía viajo, compito. Es muy difícil, o sea, creas como una distracción, ¿no? Cuando agregas algo más, como un negocio que es un bebé, necesitas prestar la atención todo el tiempo. Pero sí me dio, o sea, creo que es algo que aprendí de Mirra, que es, o sea, tienes que darle algo al deporte. Tienes que darle algo al regreso al deporte. Y siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado ayudar, o sea, con las cosas que puedo. Y en estos últimos dos, tres años, más corredores se han ido mudando a mi ciudad para, bueno, compartir. Creo que les gusta mucho la forma en que yo entreno, la forma en que yo trabajo. Yo trabajo todos los días, estoy siempre tratando de refinar mi técnica. Por más de que ya sea profesional y esté en el alto nivel, yo me gusta, de verdad, siempre buscar la forma de mejorar las cosas. Y eso es algo que atrae. Entonces, ahorita, en este, el año pasado, en principio del año pasado, un montón de corredores se mudaron para mi ciudad porque ya estábamos muy cerca de las Olimpiadas, querían como tener un poco más de fogueo. Y para mí es divertido poder, o sea, darle consejos. Yo no los entreno así que, bueno, tienes que hacer 10 bar spins ahora. Es muy de que, o sea, veo las técnicas, veo ciertas cosas que los puedo ayudar a optimizar. A veces necesitas dar unas palabras de coraje porque, bueno, quieren hacer un truco que da miedo. A veces les tengo que jalar las orejas porque no quieren trabajar, porque, no sé, están cansados, les duele el pie. O sea, hay un poquito de todo. Tener ese rol a veces puede ser un poco complicado porque, o sea, tratas con emociones, ¿no? Es un poco más intenso que simplemente, no, ven, monta bicicleta, aprende los trucos. Tienes que ver la entrevista completa que le hicimos a Daniel Dersen en nuestro canal de YouTube. Pasa y suscríbete. No te rías que es verdad. Un saludo a la gente, no te rías que es verdad. Gracias por venir aquí, vernos un rato a hablar. Espero estén todos bien y los quiero mucho. Muchísimas gracias, Daniel. No, un saludo, hermano, gracias.